¿Cuál es el rol ahora mismo de los medios en lo que está pasando en Chile? Ya han 40 días, más de 40 días, en rebelión, ese pueblo en la calle. Bueno, los medios oficiales lo que están haciendo es blindar la agenda del presidente, esta agenda represiva no muestra las represiones, tratan de hacer creer que son represiones violentas, terroristas, que hay actos vandálicos, muestran en la televisión eso, no muestran las marchas que son pacíficas ni multitudinarias, no muestran tampoco, por ejemplo, los más de 15.000 cabildos abiertos, que son asambleas populares autoconvocadas, que se han hecho. Y sospechosamente ellos, como la gente está dándose cuenta que han perdido mucha credibilidad, producto de estas mismas, en el fondo, censuras que le hacen al movimiento real, han tenido que ir cambiando la estrategia, pasaron ya de ser como un mutis ahora a darle un poco de opinión a la gente, hasta hicieron un pequeño montaje en el que, por ejemplo, había una conductora que es de farándula, que lo que transmite es una ideología totalmente para idiotizar a las personas, que dentro de su programa expulsó a una persona derecha por hacer un comentario demasiado fascista. O sea, es toda una estrategia de manipular, pero por suerte la conciencia de las y los chilenos que están hoy manifestándose ha alcanzado una dimensión tan grande que rechazan esto. Entonces ahí juegan un rol fundamental, lo que comentabas tú, en el fondo los comunicadores quizás centrales, claro, deberíamos llamarlos así, populares que están en las calles, que han tomado sus celulares y que se han convertido en periodistas autodidactas. Y con respecto a lo que decía Iroel y que decía Santiago también y que decía la compañera, creo que también hay que tener en cuenta que más allá que nosotros tengamos la verdad o la ideología que creemos que es la correcta, no es suficiente con contar la verdad, no es suficiente la denuncia. En el fondo siempre hay que también hacer un trabajo de lo que decía Iroel, en el fondo el tú a tú, el convencer a priori al otro de nuestros mensajes también. O sea, en el fondo dar la batalla comunicacional en todas las trincheras posibles. Porque, o sea, hay que utilizar las redes, hay que utilizar los medios, todo, sí, claro, para expandir el mensaje. Pero las personas que reciban ese mensaje no van a estar convencidas a priori de ese mensaje. Hay que también transformarse en educadores quizás de la comunicación, si así se quiere. Tú ves en Estados Unidos que ha estado haciendo varios experimentos. En el caso de Bolivia se experimentó con la religión, el fanatismo religioso, ¿verdad? No solamente el fanatismo religioso, sino hay un racismo, pero terrible, o sea, ya no está por debajo de, no es subyacente, sino que afloró completo.